... ... ... ¿Maratozo? ¿Por dónde? No sé ni de dónde me dispararon A ver, también dispararon, pero no se ni ayer. Silenciado. Lolazo. ¿Dónde están tus amigos? ¿Para mí no me duró mucho, pero voy a divertirme contigo? ¡Ay, marica! ¿Esto es de un compañero que tenemos hoy? Queda el último atacante. Cambio cargadores. Parándole a un techo, no rompí el seguridad. ¡Reponiendo munición! ¿A quién pasillo? Venga, está en el techo, en la aclara olla. ¿En el techo? ¿Seguro? ¡Mamá! En la aclara olla. Es cuestión de paciencia. ¡Por Dios! ¡Qué asco! Es cuestión de paciencia y tenga su pepo. Jajajajajajajajajajaja Voy a enviar un carga. Puta. Un cerdo. Un cerdo por dos. ¿Qué fue ya? ¿Está rogado? Muy bueno el que me piñó Queda un enemigo Equipo ataque y eliminación y eliminación completada Pero por favor oiga Le perdo Esas interrogaciones son peligros Oiga ¿Qué es el ataque? ¿Qué? He resaltado Haría abierta Haría abierta Bueno, vamos por arriba Pueden meter... ...es el... Ahí, 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 ahí Donde se dañe a mi... ¡Cantiendo de cargador! ¡Hija de perra! ¡Ay! ¡Venga, oficinas arriba! Tengo el set De la parte Pero es que era del sur gringui ¡Ah, patica! Encima, marco castillo Último agente aliado de pie No lo mato... Es a uno de vida Uff Solo faltan 15 segundos Queda el último atacante Uff 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 Pensé que ya había caído el pelito acarito por dios monstruo marco castillo por dios ¿viste que también usa la estrategia del cuchillo? ese fue el que le vimos la estrategia del cuchillo ah si? oh no que chenda no para el otro weon buenisima gringy buen drone ¿qué es este muchacho? maldito ¿con qué? volado a dios ok di si quieres hacer otro no sabe como hacerlas felices no infeliz voy a ocultarme no jodas los pelo pero a toditos weon hay un bloque sin AP genia visajoso weon ah ya lo mató tu ¿recueres? ¿recueres tu drone? ¿recueres tu drone? el drone el drone que pusiste ahí en principal ¿no es el tuyo? ¿el principal? si ves no va a subir el miedo no va a subir el miedo ya pensando que si si no le dije genuinamente que es el drone lo lazo voy a desaparecer buenisima ¿qué pasó? mira el directo mira el directo ah tu puta es que lo tengo acá detrás de él nos haría explicarte que pasó ¿qué pasó? si parece al suelo y alguien murió no parecido que será no Hijo de puta ah, puta mierda ¿y nos mata encara el tiempo? ¿sabes de donde estaban? Dbblblblblblblblblblblbl latter la casa ah mejor deflare Yo lo tengo mucha madre Madre, casi me piro, casi me pela Ya no está ahí Tengo azules, cubiertas azules Madre, casi me puse Si te gusta Tiro porque abrió tan arriba él Un miembro de los enemigos vivo Grinco y sapo Perdona plantar o que? Ay marica Perdón tuzo No, pero ese Grinqui no perdona Oiga Hay que matar un compañero como sea Como hay lugar Perdón tuzo Tienen espacio para uno más? Por supuesto Cyclo Para la última partida Me le atravese dice tuzo Fue mi culpa Es que yo sentí las balas y volteé una vez Tego 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 Tego